El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón puso a disposición de toda la población clases gratuitas de Zumba, todos los martes y jueves de 6 y media de la tarde a 7 y media de la noche en el Polideportivo. Precisamente la noche de este martes se llevó a cabo la primera clase, a la cual asistieron unas 250 personas de diferentes edades. Según información suministrada por el dirigente deportivo Roberto Monterrey, se observaron familias completas disfrutando de la actividad. Las clases son impartidas por una instructora debidamente certificada. La intención es motivar a la población a practicar ejercicio y durante la noche para que aquellos que trabajen puedan asistir. ¡Gracias!